Escarles Maillet Tobar Ruiz, de Nacionalidad Venezolana, denuncia presunta negligencia médica. Su madre, quien necesita remisión a atención de tercer nivel, no recibe autorización para traslado por no tener ningún tipo de documento registrado. Hospitalizada desde el día jueves en el hospital regional porque mi mamá le dio un infarto. En el hospital regional la reciben y la doctora que la recibe le hace un electrocardiograma y dice que está infartada, que mi mamá necesita ser hospitalizada por el infarto. A mi mamá la dejan todo ese día en emergencia. La suben a las 2 de la mañana para el segundo piso y al siguiente día, el día viernes, pasa la doctora por la mañana y la doctora dice, le hacen otro electrocardiograma y la doctora me dice que mi mamá está infartada y que mi mamá necesita un tercer nivel y que acá en Barranca Bermeja no lo hay, que mi mamá necesita ser trasladada hasta Bucaramanga o Medellín. Para esta mujer la incertidumbre se incrementa cuando el hospital le notifica que su señora madre no podrá permanecer en el centro médico. Y la doctora me dice hoy por la mañana que a mi mamá la van a sacar del hospital porque el hospital no se hacía cargo de un paciente infartado, o sea, me van a sacar a mi mamá del hospital regional. Mi mamá ahorita está bien, pero porque le están poniendo insulina. Pide una orden médica para que su mamá sea atendida por cardiología debido a las múltiples enfermedades de base que presenta. Pero si usted me da una orden médica, yo me encargo de conseguir el ecocardiograma, como sea, yo consigo la plata y yo se lo hago, pero necesito una orden médica porque sin una orden médica nadie me va a creer. Ella le dice a la enfermera que está a un lado de ella, le dice, gestiónle con gestión social, gestione, gestione. Escarles Mailed espera recibir noticias donde le den solución a la situación que vive con su madre, estando lejos de su tierra.